Y vamos a empezar, porque hay que recordarles a todos ustedes que va a haber una cumbre judicial entre España y Francia por el espionaje de Sánchez con Pegasus. Y además se va a hablar de la entrega del segundo informe del CNI al juez. Y ustedes dirán, bueno, esto está como parado, estamos siempre hablando del móvil del Sánchez, de cómo le pegó Pegasus, etc. Pero lo cierto es que la victoria de Donald Trump ha hecho cambiar todo de forma radical. Nos han comentado claramente que todos ustedes ya sabrán que Donald Trump no se lleva bien con Sánchez. A pesar de que Sánchez hoy ha dicho que ha hablado con él, después de hablar con todos, pero nadie se cree que haya hablado con él. Le tiene entre ceja y ceja. Saben que Sánchez forma parte de ese eje del mar, de ese cartel de Puebla, que Zapatero está ahí, que Sánchez es un títere dirigido por esta gente. Y, amigos, lo más importante es quién es la mano derecha de Donald Trump, su yerno. Su yerno, de origen judío, judío, además de familia perseguida por los nazis, que fue en un viaje de negocios, este señor es un lobista, y en el año 2019, en un viaje de negocios, en el cual estaba también el vicedirector del Mossad, le entregó a Marruecos el famoso Pegasus. Y, claramente, Mohamed, al utilizar este Pegasus, se enteró del gran secreto de Sánchez que llevaba en el móvil. Y de ahí el chantaje, el chantaje que hizo Mohamed con respecto al Sahara. A día de hoy, Donald Trump ya sabe el secreto de Pedro Sánchez. A día de hoy, Francia ya sabe que Donald Trump sabe el secreto de Pedro Sánchez. Y, ojo, que Francia y Macron, que quieren ganar puntos, quieren adelantarse al propio Donald Trump y adelantar el contenido de ese móvil. Y ya se hablan las claras de que el contenido de lo que viene en el móvil va a llegar al juez de la Audiencia Nacional. Pero es más, no solo que el contenido va a llegar al juez de la Audiencia Nacional y que Francia tiene que ganar puntos con Donald Trump. Es que hay que recordar que el yerno de Donald Trump está harto de que Sánchez sea aplaudido por los terroristas de jamás. Hay que recordar la relación que tiene con el pueblo de Israel. Y cómo el gobierno de Sánchez se ha puesto no con Israel, no con las víctimas de Israel, sino con los terroristas de jamás. Y dicen que a partir de que Trump tome el poder, puede que Trump tome una solución, una solución definitiva contra Sánchez. En el sentido de mandar un mensaje a todos los países y decir, esto no vuelve a suceder, o esto no volverá a suceder. Y que sea un ejemplo para todos. En Europa están hartos. Lo que ha pasado hoy es un mensaje a navegantes, que el Partido Popular Europeo por primera vez paralice un acuerdo que era meter a Rivera como comisaria política europea es un mensaje. En Alemania los socialistas van a caer. En Italia ya está controlado por la derecha. Francia a punto de caer. Y aquí en Europa no podemos tener un presidente que sea un títere de una narcodictadura como la de Venezuela. Y en definitiva Donald Trump no va a repetir los mismos errores. Hablan de que puede tener los días contados. Los días contados puede ser una operación perfectamente manejable como la que pasó con Zapatero. ¿Se acuerdan cuando España entró en default y le llamó Obama, el ministro chino, le llamaron todos y le obligaron a hacer esos famosos recortes y acabar con el señor Zapatero? Puede pasar lo mismo. Puede ser que Europa quiera congraciarse con el señor Donald Trump dejando de emitir tanta deuda y parando el chorreo de dinero que viene del Banco Central Europeo. Y que von der Leyen pare ya la broma. Lo cierto es, amigos, que cada día son más los problemas de este hombre. Por eso le digo que no va a terminar bien. Este señor va a terminar con grilletes. El día que salga de la Moncloa termina, sale con grilletes. Y es que ahora mismo es un apestado internacional. Internacionalmente ya solo faltaba lo de la dana. Y la gestión cuasi criminal que ha hecho y que sigue haciendo. Hemos adelantado muchas veces que Donald Trump cae. Perdón, que Pedro Sánchez cae. Pero lo cierto es que estaba muy bien protegido. Tenía padrinos Sánchez. Sigue teniéndolos. Pero esos padrinos ahora tienen muchísimo menos poder.